Cuentos de hadas españoles Las doce princesas bailarinas Había una vez un rey que tenía doce hijas y por tanto, doce princesas Cada una era más guapa que la anterior Todas eran jóvenes y el rey había planeado casarlas Pero un día le llegaron noticias de que las doce princesas bailaban toda la noche Nadie del castillo sabía a dónde iban El rey estaba preocupado Cerraba con llave la puerta de su habitación para que no pudieran salir Pero todos sus intentos eran en vano porque encontraba agujeros en los zapatos de las princesas Estaba muy preocupado y anunció Aquella persona que descubra el secreto del baile de las princesas tendrá la posibilidad de casarse con cualquiera de ellas y será el rey tras mi muerte Pero si esa persona fracasa a la tercera noche lo pagará con su vida La noticia corrió como la pólvora Y enseguida llegó un príncipe dispuesto a descubrir el secreto de las princesas Soy el príncipe de su reino vecino y estoy aquí para descubrir el secreto de las princesas Recibió una calurosa bienvenida al palacio del rey Por la noche, tras la cena le ofrecieron una habitación para dormir La habitación estaba al lado de la habitación de las princesas La cama estaba colocada de tal manera que podía observar a las princesas y ver a dónde iban a bailar La puerta de la habitación de las princesas se abrió El príncipe estaba en su habitación Dos princesas se aproximaron y le ofrecieron una copa de vino El príncipe bebió el vino y se quedó observando qué hacían las princesas Se sentó un momento pero se sintió cansado y se quedó dormido Cuando despertó por la mañana se dio cuenta de que las princesas habían ido a bailar Sucedió lo mismo las dos noches siguientes Al cuarto día el príncipe no supo dar una respuesta y el rey ordenó matarlo sin clemencia Más tarde se presentó mucha gente con la misma intención pero nadie fue capaz de descubrir el secreto El rey ordenó matarlos a todos El rey no quería matarlos y estaba triste porque nadie sabía darle una respuesta al baile secreto de las princesas Había un soldado en el reino que había tenido que abandonar el ejército por una herida Ahora como no tenía nada que hacer en la vida decidió ir a la ciudad del rey De camino a la capital ayudó a una anciana Ella le preguntó agradecida ¿A dónde vas? No lo sé Estaba pensando en ir a la ciudad del rey Oh, ¿por lo de las princesas? No ¿Qué les pasa a las princesas? ¿No conoces el anuncio del rey? Oh, he oído hablar de él Pero creo que si voy tras esa causa perderé la vida como tantos otros que lo intentaron antes No debes beber el vino que te ofrezcan antes de irte a la cama y debes hacerte el dormido Dicho esto la anciana le ofreció una capa Serás invisible cuando te pongas la capa Te ayudará a seguir a esas doce princesas El soldado le dio las gracias a la anciana y partió hacia el castillo del rey El rey también le dio la bienvenida El soldado fue tratado como los otros candidatos Por la noche fue llevado a la habitación que estaba al lado de la de las princesas Poco después la princesa mayor entró en la habitación del soldado Hola, princesa Hola Te he traído un poco de vino Por favor acéptalo como un gesto de bienvenida de nuestra parte El soldado ya lo sabía Bebió el vino pero no lo tragó pues tenía una esponja bajo la lengua Cuando la princesa abandonó la habitación sacó la esponja de la boca y se hizo el dormido Las princesas estaban contentas porque se había quedado dormido Todas se arreglaron para salir Cuando ya estaban todas preparadas la princesa mayor dio unos golpecitos en su cama e inmediatamente se hundió bajo el suelo Las doce princesas una tras otra bajaban por el hueco El soldado las vio Se puso la capa y las siguió Bajaba tras la princesa más joven En mitad de la escalera la princesa más joven se asustó ¡Ey! Creo que alguien camina a mi lado A veces da esa sensación cuando caminas a oscuras ¡Vamos! El soldado pisó el vestido Estaba muy asustada ¡Alguien me está pisando el vestido! ¡Tengo mucho miedo! Lo habrás enganchado con algo ¡Desengánchalo y vamos! El soldado sonrió y caminó con las princesas Las princesas llegaron a un precioso jardín donde las hojas de los árboles eran de plata El soldado arrancó una como prueba Al arrancarla se oyó un chasquí La princesa más joven se volvió a asustar ¿Has oído ese ruido? Sí Han sido las ráfagas de júbilo porque nos hemos librado de otro hombre Siguieron andando y entraron en un jardín con árboles de hojas doradas El soldado arrancó una hoja Una vez más se oyó un chasquí La princesa mayor le dijo a la más joven que lo ignorara Siguieron andando y las princesas entraron en una avenida llena de diamantes El soldado cogió un diamante Esta vez la princesa más joven también oyó un chasquí y se asustó Después llegaron a un lago donde doce príncipes las esperaban en doce botes Cada princesa se sentó junto a un príncipe El soldado decidió acompañar a la princesa más joven Oh princesa el bote hoy pesa mucho más Me cuesta remar por el lago No sé pero yo noto más calor Los doce botes alcanzaron la otra orilla del lago donde había un castillo espléndido Las doce parejas entraron en el castillo y también el soldado invisible Al entrar en el vestíbulo empezó a sonar la música Las doce princesas bailaron con sus príncipes animadamente Bailaron hasta las tres de la mañana Cuando sus zapatos se rompían decidieron regresar Los doce príncipes las llevaron a la otra orilla del lago Esta vez el soldado se sentó con la princesa mayor Cuando iban a llegar a su habitación el soldado subió corriendo y se acostó en su cama Las princesas llegaron a su habitación sin hacer ruido ¡Ah! ¡A salvo! Nos cambiamos y nos vamos a la cama Eso sucedía cada noche El soldado las seguía recogía pruebas y regresaba a la cama antes que ellas El día establecido el rey llamó al soldado Mi señor las doce princesas descienden desde su habitación existe un castillo bajo su reino y le explicó toda la historia El rey miró a las princesas que estaban escuchando tras una cortina ¡Esto es verdad! Aquí tenéis las pruebas mi señor Y le presentó las hojas de plata y de oro y los diamantes que había cogido Las princesas lo admitieron todo Confesaron lo que habían estado haciendo El rey estaba feliz al conocer la verdad y felicitó al soldado ¿Con cuál de mis hijas te gustaría casarte? No soy muy joven así que me casaré con la mayor El rey ordenó a sus hombres que preparasen la boda y la ceremonia tuvo lugar el mismo día allí mismo Mi yerno será coronado rey tras mi muerte Y todos vivieron felices para siempre